La Pesca Un saludo Un saludo Fue una de las personas que yo empecé a pescar con él Ahora pues venimos a pescar Y pasamos por un desayuno pues En esta mañana pues realmente Yo no soy la persona indicada Ni la persona correcta Para hablar esto y decirle esto A pesar de mis faltas y mis errores Y mis pecados y tantas cosas Malas que a veces uno no No las quiere hacer Y cuando uno cuenta pues uno al revés Con una mala mirada uno ya tocó Realmente mientras nos sirven El desayuno quiero Comentarles y contarles algo Quiero dejarles En esta mañana un 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 Una reflexión A pesar de que realmente En una noche yo fui a la cama Y pensando estaba Me llegó al corazón En la mente De que realmente pues Como les digo No soy la persona indicada Ni la persona correcta para hacer esto Pero lo voy a hacer porque soy un perfecto Una reflexión para que veamos todos Que está pasando en esta tierra Que está pasando en este mundo Quizás muchos Que han predicado Y han escuchado esto De que Cristo viene pronto De que Cristo viene A mi hace mucho tiempo he escuchado eso De que el viene pronto No soy la persona indicada Ni la persona correcta Pero creo que es Ahora Que tengo que decirles esto El viene pronto Mucha gente está muriendo Abramos nuestros ojos Me incluyo yo Abramos nuestros ojos Meditamos en lo que está pasando El viene pronto El viene pronto La pregunta es Como estamos nosotros delante de Dios En esta mañana Pesca como si lo quiere decirte Que Cristo te ama Que el murió en la cruz del Calvario Por ti Por mi El ya lo dio todo Que no tenemos que hacer nosotros amigos Es arrepentirnos De buscarle a Dios Como les digo Yo no quiero Que tu adelantes este video Mira este video Me ha nacido el corazón a suelo Y no me lo voy a quedar Les estoy diciendo Tú que estás viendo este video Busca de Dios El viene pronto La pregunta es Mira mucha gente está muriendo Mucha gente muere La pregunta es ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿A dónde nuestras almas van a ir? Yo creo que Tú que estás viendo este video Sabes y entiendes Lo que te propone ahora Yo te invito amigos Busca a Jesucristo El viene pronto Que cuéntale Vamos a entregar un día a Dios Yo quiero salir en esta mañana Con mi responsabilidad Sé que Dios Me ha puesto esto en mi corazón Y en mi mente Y yo no quiero quedármelo Porque un día O sea temprano Grandes y pequeños Vamos a entregarle cuentas a Dios Y yo no quiero tener Y vivir con esto en mi corazón Así que amigos Cristo te ama Busca Jesucristo Él viene pronto Déjame decirte Que muchos predican de una religión Pero algo muy importante Te voy a decir Que Él viene No viene por una religión No viene por los evangélicos No viene por los católicos Por los morbonos Etcétera Etcétera Dios viene por una iglesia santa Por una iglesia Que guarda Y que hace la palabra de Dios A pesar de mis imperfecciones amigos Sé que como le dije al principio No soy la persona indicada Ni la persona que tengo que decir esto Pero me nació en el corazón hacerlo Cristo te ama amigo Él viene pronto Prepárate Porque cuando menos nos vamos a dar cuenta Nos podemos quedar Yo como ser humano Tengo mis faltes Mis colores Por tus venas Corren sangre Por las mías también Y así Si tú te golpeas Te duele A mí también Así que amigos A lo que yo quiero llegar Es que Estoy imperfecto Para hablar de esto Pero te invito A que busquete a Jesucristo Él viene pronto Cristo te ama amigo Tú que estás viendo este video No te olvides de este video No te olvides De Cristo Hay tantas cosas Por los motivos que tenemos Y motivos y razones Que tenemos que darle a Dios gracias Por la salud Por cada mañana que nos levantamos amigos Vamos a empezar a hacerlo Yo voy a empezar a hacerlo Así que amigos Dios te bendiga Dios te guarde Cuídate Pesca con gilo Te voy a enseñar el desayuno Que vamos a comer Así que también te voy a invitar A que no te pierdas Esta pesca Y te invito a que te suscribas a mi canal Tú que no lo has hecho Pesca Mi canal Se llama Pesca con gilo Y dale like a este video Si te llega a gustar Miren Este se va a hacer el desayuno Que nosotros vamos a comer hoy Vamos a comer un desayuno Miren Un desayuno Y pudimos pasar por un desayuno Hoy en esta mañana Ahí está mi amigo Weldy Miren Él es uno de mis De mis camaradas Que yo empecé a pescar con él Estamos juntos En él Vigar También quiero saludar A aprovechando saludar A Vigar ¿Verdad? A Vigar Y a Vadir A Vadir A Vadir A Vadir A Vadir Quiero saludar a Vadir Y a Vigar A Vigar Yo conozco a Vigar Pero su nombre es Vigar Así que mi esposa me dijo que lo saludara Así que me gusta cumplir Con el comprometo Y también saludos a Alonso Que también es uno de los amigos que también con ellos empecé a pescar A Carlos A Daniel A mucha gente Realmente pues quisiera saludar a todos Pero no me acuerdo el nombre Así que está nuestro desayuno amigos Es lo que vamos a comer ahora Estamos comiendo Waffles Anuncios Anuncios Como dijo mi pastor Enrique Alvelo Anuncios no pagados Así que saludos amigos Hacer desayuno de pesca con gilo Así que voy a disfrutar de mi desayuno amigos Y nos vamos a la pesca Así que Nos vemos muy pronto amigos Se despide ustedes por un momento pesca con gilo Seguimos en la pesca amigos Nos vemos pronto Amigos Gracias a Dios ya llegamos al lugar de pesca Hoy pues venimos tres Aquí está Carlos Que siempre es mi camarada de pesca Bienvenido Nuestro amigo Eldin Eldin Quise bienvenido a la lancha Eldin Voy a hacer un video hoy con Eldin Con Carlos Así que a ver primeramente Dios que nos vaya bien Así que deseenos suerte amigos Vamos a ir a la pesca El río pues realmente está bien crecido Pero Vamos a pescar Y si cocinamos No, y si vamos a agarrar y hacemos captura Vamos a cocinar Así que amigos Nos vemos pronto No se vayan de este video Acompáñenos En esta nueva aventura Primeramente Dios nos da la oportunidad de hacer capturas hoy Vamos a cocinar También Se nos olvidó la tortilla Pero por ahí vamos a ver que conseguimos Así que nos vemos pronto amigos No se vayan Seguimos de la pesca Amigos Aquí está miren Cuidado con tu hilo Cuidado con tu hilo Cuidado con tu hilo Miren Agarramos el primero amigos Estamos tirando con plástico Pero Realmente no quieren el plástico Así que No nos dio opción De usar el De sacar nada vivos amigos Miren Es el primero Aquí estamos con Carlos Y con mi amigo Eldin Miren Aquí está Eldin también Así que aquí estamos amigos Seguimos en la pesca Miren Miren Sacando un pez lagarto Creo que es Por lo que se ve Es un pez lagarto Si viene ¿Está peleando? Si Déjalo que lo pelee No se si sea No se si sea Es un pez lagarto No No Es un pez lagarto Pero voy a sacar de mi ¿Sólo un striper? ¿Sólo un striper? ¿Sí ¿Sólo? ¿Sólo un striper? No Me quita Quita que tenga el canal Carlos dice que es un striper, yo digo que es un pez lagarto, afloja tu carote este es un híbrido es un híbrido es un guaybaz amigo, ni Carlos ni yo le pegamos Carlos dice que era un striper, yo decía que era un pez lagarto, pero no, es un guaybaz un guaybaz, muy bonito guaybaz, este es lo que andamos buscando ahorita ahí está Carlos, miren, es un guaybaz eso si ve, es un pez, es como híbrido no, es un pez lagarto, seguimos en la pesca amigos Carlos decía que era un striper, yo dije que era un que era un pez lagarto, pero no, está Carlos, mira calmado pues Carlos, vale seguimos en la pesca amigos aquí está Eldi, miren, el intray uno también ya a ver si lo puede sacar Eldi ahí está Eldi con nosotros en la lancha, su primer pescado con nosotros segundo no oh, segundo va el que tiraste, dije yo si, yo lo siembro a los lideros aquí está Eldi amigos, sigamos en la pesca uno más uno más que se apunta al video aquí está amigos, miren, cerramos uno más necesitamos uno más para poder cocinar miren amigos hemos agarrado uno más no se vayan amigos, seguimos en la pesca vamos, miren sácalo Eldi miren Eldi ahí está Eldi con su pescado, miren Eldi Shirum con su otro pescado ahí está, miren, lúcela Eldi ahí está Eldi, miren seguimos en la pesca amigos, miren viene Carlos sacando uno más, miren saca el aire, sácalo al aire porque es oh, está grande, miren no creo que no va a aguantar saca el Carlos saca el Carlos saca el Carlos sacando uno más aquí está Carlos sacando uno más miren miren lo que sacó Carlos acaba de sacar Carlos este seguimos en la pesca amigos estamos en uno más amigos vamos a ver qué es este no amigos, miren agarramos uno más bonito pescado estamos agarrando amigos, miren aquí agarramos uno más seguimos en la pesca amigos vamos a ver si podemos sacar uno más miren sacando uno más miren yo le dije dónde está ¿qué es la canasta o no? la canasta ahí está wow bonito guay va está sacando Carlos ahí está ahí está Carlos sacando su pescado miren seguimos en la pesca amigos uno más amigos uno más que se une al video miren 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 estamos sacando pescados nos estamos buscando y nos estamos encontrando miren estamos sacando muy buen pescado así que no se vayan amigos seguimos en la pesca miren espérate que saque el calor está grande está grande que no se enrede el motor para tu caña para tu caña para otro lado se va a enredar el motor que no se enrede el motor está bien ahí está Carlos sacando uno más carlos sacando su otro pescado de aquí no está está bien hasta allá así está grande ahí está Carlos miren seguimos en la pesca amigos hola amigos y amantes de la pesca para mí fue un placer y un gusto poder hacer este video más si esta reflexión que dije te ha gustado dale like a este video y comparte este video te invito a que tú que ves mis videos si no te has suscrito a mi canal a que te suscribas a mi canal pesca con gilo y dale like si es posible y si pudieras compartir mis videos te lo agradecería así que esto fue la pesca del día de hoy una pesca con los amigos una pesca con Carlos aquí está Carlos miren Carlos gracias por venir conmigo ahí está Eldin también gracias Eldin Eldin nos acompañó hoy un video ya mucho tiempo que no habíamos pescado con él y con Carlos también ya no voy a hacer un video más pero hoy venimos a hacer un video así que Eldin pescó Carlos también y yo también agarré así que amigos muchas gracias cuídense muchos como siempre he dicho bien portados y hasta el próximo video gracias cuídense todos abone ol